Ayúdame a escribir mis sueños es la cuarta campaña de donación de útiles escolares que se realiza en la Universidad Autónoma de Guerrero por iniciativa del rector de la máxima casa de estudios y realizado por alumnos del servicio social quienes visitan las comunidades donde hacen entrega de los paquetes de útiles escolares a los niños y niñas que más lo necesitan. Esto es una campaña realizada por nuestro rector Javier Saldaña y organizada nosotros como estudiantes a cargo del maestro Javier Tumalán, es una recolectación para una donación a personas con escasos recursos o que bien no cuentan con los útiles que nosotros estamos otorgándoles, esto es a cada comunidad, a cada poblado en los cuales podamos contribuir a una mejora en su educación. Nosotros hacemos lo que es la recolección de útiles, entonces si podrían ayudar a brindarnos lo que son los útiles escolares, que nos apoyen, todo eso, ya que vamos recaudándolos por casa en casa, para que puedan aportar algo. En esta ocasión los jóvenes universitarios visitaron la colonia Emiliano Zapata, donde ya los esperaban las madres de familias con sus hijos para recibir de manos de los estudiantes los útiles que serán de mucha ayuda para cada uno de ellos. Bueno, me parece una buena iniciativa por parte de nuestro rector, se da muestra de una nueva universidad y que bueno que contribuyan de esta manera un poco tanto a la cuestión económica de las familias como el apoyo a uno de los pilares fundamentales de la formación de los niños que es el estudio. Ojalá se extienda a otras comunidades y pues un saludo al rector y nuestro agradecimiento. La Universidad Autónoma de Guerrero da muestra de la inclusión social que le distingue en pro de la sociedad de la entidad, contribuyendo en la mejora educativa de los niños y niñas del estado de Guerrero. ¡Vamos como guardo! ¡Vamos!